La sociedad está enferma. La compañía les pide y deben competir entre ellos a diario. Enferma de desigualdad y precariedad. La España registra las alturas tasas mensuales de paro de la historia. La crisis del coronavirus ha propiciado un momento importante. La sociedad está enferma. Enferma de inseguridad y de injusticia. De traición. Pero hay una cura. La lucha, la unión, el sindicato. Vacunate contra la explotación. Vacunate contra la opresión. Vacunate contra la precariedad. Vacunate contra lańcer No, 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 no.